Chorríos, mi tarde Oiganlo, báilalo Para toda la gente de Lima Sur Zoni, lo máximo Zoni Oiganlo, báilalo Fulzón Para María Jesús, Adriano y Luca Fulzón A mí te dio tu retrato Siento que te domina La fuerza de su amor Paparazos, mi perro Para entregarte hoy mi cariño En cielo azul Y es para ti Que besa pronto Ay amorcito Para ayudarte mi corazón Oiganlo, báilalo y gozano Para toda la gente de Lima Sur En las palmas Feliz cumpleaños Manuelito Amorcito Secretario Báilalo, báilalo Fulzón Fulzón Zoni Oigan, báilalo y gozano Fulzón Siento que te domina Siento que te domina La fuerza de su amor Mi amor Mi amor Cucarillo Chiri Y su amor Y ajena Hermana Chiri Fulzón Para entregarte hoy mi cariño El cielo azul Y es para ti Regresa pronto Ay amorcito Conocida desde mi corazón Saludos Si yo te he querido, si yo te amado Porque yo mío, tú me has mirado Siempre fui unido, con mi exigido Señor de los cielos, dámeme un consuelo Siempre fui unido, con mi exigido Señor de los cielos, dámeme un consuelo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con mi pobrecito, mi triste te he quedado Con mi pobrecito, mi triste te he quedado Si yo te he querido, si yo te amado Porque yo mío, tú me has mirado Siempre fui unido, con mi exigido Señor de los cielos, dámeme un consuelo Siempre fui unido, con mi exigido Señor de los cielos, dámeme un consuelo ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con mi pobrecito, mi pobrecito, mi triste te he quedado ¿Y qué será de mí? Con mi pobrecito, mi pobrecito, mi triste te he quedado Con mi pobrecito, mi triste te he quedado Las palmas Dejate las palmas Para panelistas Feliculaya Valverito Sin evitarte Llorido en Sidón Vos y Belán